Hola mi público, gusto en estar con ustedes otra vez. Hola, muy buenas, muy buenas. Otra vez contigo, dime con quién andas y te diré quién eres. Díselo a la abuela, díselo. Díselo a la abuela, díselo. Hoy he venido de verdad por ustedes para verlo, porque yo sé que mis fans no los puedo dejar por nada del mundo, pero he tenido un día terrible, un día espectacular de malo he tenido. Mira, problemas con los médicos, con la farmacia sobre todo, problemas con el teléfono. Vaya, estoy, que para qué, y para colmo, tengo en mi casa hoy todos los nietos. Estoy, vaya, malísima, pero bueno. Bueno, quería comentarles a ustedes por qué esto me ha hecho pensar en eso. Ustedes saben, y si no saben yo se los voy a explicar, que cuando uno está enfermo, siempre, antes, en el tiempo de antes, en los países de nosotros, van al médico los que están enfermos y se toman una medicina, es lo que tienen una enfermedad, ¿no? Aquí no. Aquí no es así. Aquí es todos los meses, los 20, los 30, los 40, ponemos en medicina, y si no los van a buscar, viene el mensajero, te toca en la puerta y te trae los cartón. Por eso hoy me pasé en la farmacia, yo no quiero seguir tomando eso, y viene el mensajero con todos los tarecos por aquí para allá. Entonces, ¿cómo voy a seguir tomándome yo una medicina para el salario de todos esos que ya no son médicos, porque el médico antes te tocaba, te ocultaba, ahora es la computadora. Eso es un descaro. La medicina sabemos que es el negocio más grande que tiene este país, pero no hay que exagerar, caballero. Yo te digo, tío, mira, tú vas por la calle, las oficinas, las farmacias están afejando el ornato de esta ciudad que era tan bella, esto era una ciudad bellísima, y ahora tú ves, Walgreens y Bies, Walgreens y Bies, afejando el ornato. Por otra parte, vean los artistas que se prestan para eso, en las pancartas, en los esperejueyes, en las carreteras, clínica tal, clínica más cual, pasa por tal lado y ves como 15 o 20 guaguas de león del otro, del otro, esto es horrible. Bueno, han hecho, un dineral han hecho las compañías que se dedican a hacer croquetas y las que se dedican a pasteles de guayabas, que tienen unas ganancias extraordinarias, porque ahora, con a todos esos viejos de punto, los llevan para ir para ir para la fiesta. ¿Qué tiene que ver, caballero? Una fiesta con la salud de una persona. ¿Qué tiene que ver la peluquería? Pintarse las uñas. Todo eso, lo paga el Medicaid. ¿Qué cosa tan grande la vida? Entonces, como yo no entro en eso, porque yo sí no entro en eso, yo estoy a la antigua, con la medicina natural, que más adelante, yo les voy a contar a ustedes, y les voy a decir, para todo lo que sirve en las medicinas, no tienen, como las de este país, que cuando pasan 4 o 5 años, te salen otras enfermedades, y eso es business. Eso es business para ellos, porque decía, dice el Luis Felipe, este que sale por la televisión, dice, la medicina es una profesión, y no es un negocio, pero no, él dice eso, pero lo dice los dientes para afuera, porque él también entra en la misma, en la misma jugada esa, igual que todo lo de las, bueno, ¿para qué voy a seguirme mortificando? Otra cosa, tengo, tuve que hablar hoy, con la compañía de teléfono, porque, como es una u otra, tú tienes, que morder con ellos ahí, entonces, ahí para hablar con una persona, bueno, yo llevo 3 días en eso, para hablar con una persona, no, es otra máquina, es otra, es otra, te dicen para español, mal que tal, tu marca es español, te esperas el concierto, y cuando termine el concierto, te sale, let's be funny, entonces, ¿cómo van a venir a vender, en un pueblo de cubanos, estos descarados, eh, y dicen que nosotros tenemos que ser bilingües, más bilingües tienen que ser ellos, ¿cómo va a ser eso? Bueno, tienes que colgar, no he podido, y el FAQ no me funciona, y no he podido, porque todo es por teléfono, la tecnología, vaya, esto, yo no voy a criticar la tecnología, porque el avance es los avances, pero eso es para los estúpidos, para los imbéciles, tú lo ves pasando deo y deo y deo, y para aquí y para allá, y tú, oye, para hablar con una persona, te sacas la lotería, si tú crees que vas a hablar con una persona, es uno de esos lugares, y luego, yo que soy una anciana, me dice, no, mire, vamos a, a reprogramar, vaya y vaya, tal y tal, pero, ¿qué es eso, caballeros, si cobran carísimo? Bueno, conclusiones, que para que venga un técnico a la casa, pero les voy a atender una trampa, tú sabes lo que voy a hacer ahora, les voy a decir que quiero servicio nuevo, y así van a venir que se matan los técnicos, y después el que tengo el viejo, les voy a decir, es de ahora, se los meten por donde quiera, porque es que necesito un técnico en mi casa, no se puede, bueno, para no hacerles la historia, de todo lo que me ha pasado hoy en el día, les voy a decir que, hoy no voy a estar mucho rato con ustedes, porque tengo que, mi casa está, al pairo, al garete, mi casa es, un revolúmen, hoy tengo, mis cinco nietos ahí, mira, Alex, José Carlos, Ricky, Jorgito, Jorge Luis, e Ivancito, eso, ellos se creen que son artistas, entonces uno por el patio, otro por acá, que es el piano, en cada lugar de la casa, me han enganchado, una cámara de televisión, por acá, bueno, ellos se creen que esto es, un canal de televisión, porque ellos se creen que son artistas, y me vienen todo al revés, hoy yo tengo que irme para allá, porque, aquello va a ser, va a ser grande, y tengo que hacerles comida, y dulces que quieren, y eso siempre, imagínate tú, qué les puedo decir, pero bueno, de todas maneras, yo, vine por ustedes, porque yo si no vivo, para que mi presencia, se note, no, 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 yo vivo, para que mi ausencia, se sienta, el día que yo no esté con ustedes, ok, entonces, qué puedo decirte, ustedes si quieren hacerme alguna pregunta de algo, bueno, bien, y sean breves, porque ya les digo, voy para la casa, que allí lo que tengo es, lo más grande de la vida, y eso, que no ha llegado, otro, que viene a jugar con ellos cada rato, porque yo no, siempre, un poquito de tostadito él, pero bueno, hoy no vino, menos mal que hoy no vino, pero allá tengo esas, esas cinco fieras, que se creen, todos se creen artistas, y yo no sé, que el artista, mira, el artista de esos cinco nietos, soy yo, yo soy la que les he enseñado todo, me lo copian todo, en fin, pero bueno, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, cinco varones, no, cinco varones, bueno, más o menos, cuatro y, cuatro y, más o menos, sí, sí, eso mismo, yo los voy a invitar a ustedes, para que vean la casa al pairo, ahí ustedes van a ver, mis amistades, la fiesta, que hacemos fiesta, los puedo invitar a comer, a leer, a recitar, a toda una serie de cosas, y podemos, podemos hacer un día, en el patio, un lechoncito asado, podemos jugar dominó, en fin, cualquiera de las cosas, podemos, y pueden fumar, porque ahora no se puede fumar en ningún lado, yo los puedo invitar a un tabaco, a un tabaco, o un tabaquito, porque mira, es una de las cosas que les quería decir, cuando yo era chiquita, ahora por eso, tabaquitos, ahora dicen que es bueno, mira, cuando yo era niña, y todos éramos niños, a los niños, para que crecieran, y fueran saludables, y se les daba, leche, de la teta de la vaca, y yo, por ejemplo, ordeñaba ahí por mi abuelo, carne roja, queso, se comía todo eso, eso era lo bueno, para que los niños crecieran, huevo criollo, bastante, y decían, mis abuelos, y mi gente en la casa, que la marihuana era mala, que era una droga, ahora resulta, que todo es al revés, no se puede tomar leche, se toman unas de almendra, de no sé qué cosa, de cucaracha, no sé de qué, de soya, qué sé yo, qué sé cuándo, carne roja, no, no, eso es malísimo, y la marihuana dicen ahora que es buena, y que es medicinal, yo, yo me quedo fría, pero bueno, que vamos a hacer, esas son las cosas de este mundo, entonces, bueno, entonces, los dejo, vuelvo, próximamente, con ustedes, no se olviden, de escribirme, de llamarme, de preguntarme lo que quieras, y dime con quién andas, y te diré, quién eres, díselo a la abuela, díselo, díselo a la abuela, díselo.